Otro número magnífico de Los Hooligans es, mi linda muchacha, Los Hooligans. ¿Qué fue de Los Hooligans? Grupo rock and rollero creadores de Agujetas de color de rosa y muchos más. Agujetas de color de rosa y un sombrero grande. En 1959, la música en México estaba viviendo un cambio muy importante, que dio pie a jóvenes a los cuales denominaban rebeldes sin causa. Durante esa época, surgió un grupo formado por Ricardo Roel, hermano del cantante César Costa, quien era encargado de la voz, y Johnny Ortega en la guitarra y bajo, quienes, teniendo alrededor de los 15 y 16 años, empezaron a hacer música del estilo de Elvis Presley y Ricky Nelson. Posteriormente se sumarían Humberto Cisneros como guitarrista, Luis Felipe Cisneros en la batería, y Jorge Vargas, quien años después fuera esposo de la famosa cantante Lupita D'Alessio como acompañamiento y en la guitarra. Así nacieron Los Hooligans, cuyo nombre fue idea de Ricardo Roel. Luego de algunas intervenciones en la XCW, fueron invitados por Raúl Velasco para participar en un concurso que estaba organizando, en conjunto con Radio Éxitos y la compañía discográfica Columbia Records. A finales de noviembre de 1960, el grupo resulta triunfador ante artistas como los Jiggers, Julissa y los Low Jets, entre muchos otros. Como premio graban un disco sencillo, el cual incluiría el tema Money Honey, cover del éxito del mismo nombre, interpretado por Elvis Presley. En su primer disco de larga duración para Columbia, pero sin Jorge Vargas, incluyeron tres de sus grandes éxitos, Agujetas de Color de Rosa, Adiós a Jamaica y Al Final. Con esa grabación, el grupo empezó a ser muy solicitado para participar en programas de televisión como Programa Nescafé, Miércoles a Gogo, Discotec Orfeón a Gogo, Do Remi de Costa a Costa y el popular programa de Monterrey, Muévanse Todos, de Vianey Valdés. En 1962, Ricardo Roel cambió su apellido por el de Roca y se lanzó como solista, destacando con varios temas como Granito de Arena, Campanitas y Linda Muchachita, entre otros. En 1963, los Hooligans entran en su segunda etapa firmando contrato con Discos Orfeón, ingresando Mickey Salas en la batería y nuevamente se colocan en los primeros lugares con Juan José y Johnny Ortega como vocalista. La agrupación quedó integrada por Johnny, Ricardo Humberto, Luis Felipe, Mickey, Alejandro y Enrique Ampudia. En ese periodo, los temas Bad Masterson y Para Cuando Joven fueron sus primeros hits. Les siguieron El Secreto y el Gato Loco de 1964, incluido en su séptimo álbum, tema que de inmediato se colocó en los primeros lugares de la radio. Juanita Banana de 1966, incluida en su octava grabación y que realizaron con Fito Girón en la voz y Judy con disfraz de 1968, por mencionar algunos. En el disco número 10, surgió una canción que es ícono de la agrupación, Despeinada, tema que la mayoría conocemos, incluso los jóvenes en la actualidad. Otro de sus éxitos fue Acapulco Rock, tema que iba muy de acuerdo con el famoso puerto que vivía sus años dorados. Despeinada, ajá, 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 despeinada, ajá, 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 Ya que era el principal atractivo turístico del país, los hooligans bajo la dirección de Humberto Cisneros, el cual intervenía en las producciones de los discos, los programas de televisión y las películas, filmaron más de 20 cintas, siendo el grupo que más participó en el cine en esos años. Entre ellas están Jóvenes y Bellas de 1962, La Edad de la Violencia y La Juventud se Impone de 1964, El Dengue del Amor de 1965, Nosotros los Jóvenes de 1966, Dos Pintores Pintorescos de 1967, y María Isabel de 1968, entre otras. Después de 1968, el grupo se desintegró, pero poco tiempo después, algunos miembros de los hooligans se reunieron de forma esporádica durante las siguientes décadas, esto en eventos que revivían la nostalgia de sus buenos tiempos. Humberto Cisneros, el único miembro que estuvo en todas las etapas, falleció en marzo del 2012 por complicaciones hepáticas. Para ese entonces, ya había cedido los derechos de la agrupación a su sobrino. En el 2013 se estuvieron presentando en La Caravana del Rock, junto a Angélica María, Alberto Vázquez, Leo Dan, Roberto Jordán y Los Rebeldes del Rock, entre otros. En el año 2014, Los Hooligans celebraron sus 54 años. En el 2020, ante un concurrido público, y en un ambiente muy rock and rollero, la Asociación Nacional de Locutores de México, les otorgó un reconocimiento al grupo Los Hooligans, por su destacada trayectoria artística, de más de 60 años en el gusto del público. El grupo actualmente está conformado por Tony Cisneros, conocido como El Heredero Hooligan en el Requinto, Carlos Castillo Belloso, vocalista, Alonso Baraja Rodríguez, bajista, Sergio Daniel Osnaya Rivera, baterista, y Arturo Morales Olvera, tecladista. Entre sus últimos discos podemos mencionar El Vuelo del Abejorro del 2014, Los Hooligans Alley Oop del 2013, y Concierto en Vivo ACDMX del 2018. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.